Juntos fuimos haciendo esta investigación y se dieron los primeros golpes hace un año, marzo sería, marzo-abril. Y las investigaciones continuaron. Se recuperó parte, Luis Guillermo, del patrimonio dañado. Parte. Y con parte del patrimonio dañado, bueno, recuperado, hemos logrado parte de ese patrimonio invertirlo en los programas sociales, en los programas de Nueva Generación, las grandes misiones de Nueva Generación, etcétera, etcétera. Pero el grueso de lo robado, estamos tras la pista. Ahora hubo nuevas capturas, nuevas revelaciones. Yo podría decir que si hace un año que dimos los primeros golpes, del 1 al 10, llegamos a 3, ahorita hemos avanzado hasta 7, 8 a nivel del descubrimiento, con pruebas, testimonio irrefutable de la responsabilidad de los más altos jerarcas que hemos capturado y que están presos y que deben ser castigados con las máximas penas que establece el Código Penal de Venezuela. Caiga quien caiga, sea quien sea. Y ahorita estoy hablando a esta hora, y estamos capturando gente. Gracias a la capacidad investigativa del propio fiscal en lo personal, de la Fiscalía, del DGCIN, del SEBIN, de la Policía Nacional Anticorrupción, todos los últimos capturados han develado la trama, pruebas, nombres. Tenían fórmulas para esconder el dinero en criptoactivos, algo que se creó para el bien, Sunacrip, primer país del mundo que crea una superintendencia de criptomonedas. Era la guarida de la mafia, de los bandidos, de los ladrones, de los traidores. Y nosotros pariendo, perseguidos, amenazados, sancionados, y ellos robándose la plata del pueblo. Por eso, de esa experiencia, de esa indignación, es que nació una propuesta que le he hecho al pueblo. Es una propuesta que le dejo en manos al pueblo, como siempre, será el pueblo quien la debata, será el pueblo quien la madure. Y del debate y de la maduración, entonces sacaremos una conclusión. Le he hecho la propuesta de poner las máximas penas que se pueden de acuerdo al derecho constitucional constitucionario de Venezuela. Porque el derecho constitucional constitucionario y los pactos internacionales de derechos humanos le prohíben a Venezuela activar la pena de muerte. Como constituyente que fui, como constituyente que soy, porque uno no deja de ser constituyente, pues. Nadie nos quita lo bailado. Esa constitución la escribimos entre todos, la escribimos nosotros. Y tenemos que hacerla respetar, como la hemos hecho respetar. Yo entonces he pensado, viendo la experiencia, tengo un primer documento que me hicieron unos expertos, que dirige la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que es una buena consulta, una buena abogada, estudiada aquí en el exterior, en París, en Londres, estudiosa, pues. Me hizo un buen documento de un estudio comparado de la cadena perpetua en distintos países de América Latina, Europa, Estados Unidos. Y es un debate importante. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos que fortalecer el Estado. Tenemos que fortalecer la capacidad punitiva. Porque fortaleciendo la capacidad punitiva, dicen los expertos, en la materia, se genera el efecto disuasión. Porque aquel que va a dar el paso que no debe dar, lo piense una, dos o tres veces. Si va a dar ese paso, porque pudiera terminar pudriéndose en la cárcel. Y eso es una capacidad disuasiva. que parece que necesitamos en esta etapa de la República. Esa es mi reflexión. En todo caso, es la reflexión de un hombre que está al frente del Estado y que está comprometido con el pueblo a luchar con todo contra la inmoralidad, la corrupción y la traición. Ahí les dejo la propuesta, pues. Eso va a referéndum. ¡Refregunta! ¿Puedo pedir un comodín? Ya me sigue. Luis Guillermo García. Sí, no, sí, no. Comodín. Comodín. Que repite la pregunta. Repite la pregunta. ¿Podría ir al referéndum? Obligatorio. Cualquier enmienda o reforma de la Constitución está obligada a ir a la consulta del referéndum popular. El pueblo habla, el pueblo dice, el pueblo decide. Yo quisiera usar mi primer comodín. Con la doctora Silvia Flores. ¿Qué le parece? Ella fue presidenta de la Asamblea Nacional, abogada de buenos quilates, penalista. Nunca perdió un caso. Fue cuando la conocí y me enamoré de ella. Y fuimos muy felices. Y somos muy felices. Y además fue procuradora general de la República. La última procuradora que nombró el comandante Hugo Chávez. Silvia, dame una opinión sobre este tema. El tema de esta lucha que estamos dando. Amarga, dolorosa, pero indispensable, necesaria. Yo lo dije y me perdonan. A Silvia no le gusta que yo diga groserías y no voy a decir groserías hoy. Pero yo pasé el dolor desgarrador desgarrador. Lo superé. Curé todas mis heridas de ese dolor. Y ahora lo que tengo es indignación y quiero que caigan todos los que tienen que caer y haya máxima justicia. Justicia ejemplar. Justicia ejemplar. Justicia ejemplar. ¡Aquí, a Quiel! ¡Aquí! ¡Aquí, a Quiel, a Quiel! ¡Aquí, a Quiel, a Quiel! ¡Aquí, a Quiel, a Quiel! Sí, bueno, buenas noches, Presidente, buenas noches a todos. Sí, yo considero que esta propuesta que ha hecho el presidente la está haciendo en un momento en el que el pueblo está pendiente de todo lo que ha pasado. Primera vez, como lo decía el mismo periodista en su pregunta, nunca había pasado que se atacara con tanta fuerza y con tanta determinación este delito de la corrupción. La corrupción y otros delitos graves que atentan contra la estabilidad de la patria, que atentan contra el pueblo de Venezuela y que en este momento en el que hay tanta conciencia del pueblo, yo creo que es el momento, presidente, para que el pueblo en ese gran debate en el que se está convocando revise, evalúe esa enmienda constitucional, que sería una enmienda constitucional para superar la pena de los 30 años que contempla la Constitución. La Constitución establece una pena máxima de 30 años para cualquier delito, inclusive si hay acumulación de delitos, si hay 5, 10, 20 delitos, la pena máxima 30 años. Y eso no puede ser porque eso es impunidad. Se juzga un delito y otros quedan impunes. Entonces, la enmienda y la propuesta traería lo que es la revisión para que no haya impunidad en estos delitos atroces. La corrupción y otros delitos atroces también que atentan contra el pueblo. Y, presidente, es una propuesta bien importante porque que el pueblo la revise es que Dios la revise, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Y lo que el pueblo decida, eso será lo correcto una vez que se haga ese gran debate. Gracias.